Yo sé que les encantó el programa pasado, pero lo que viene, Kenny, lo que viene, agárrense porque es grande. Lo primero que hay que hacer es amar. Y si a ti no te gusta, bro, míralo con ojos de amor y no digas nada. A los animales de aquí, a los animales de artológicos, los llevan a la doctora Apolo, porque yo soy Mario Personal. Para mí, ser exitosa es hacer un trabajo digno, hacer un trabajo respetable. Y si no quiere que te lo cuente, no te puedes perder. Cada viernes a las 7 de la noche, Conexión Especial por Caribbean TV.